Primero, Mbappé dio a conocer lo que el mundo ya sabía Que se iba del Paris Saint-Germain Falta la otra mitad de la historia Que van a esperar que se juegue la final de la Champions Para que estos tiempos ya los maneja el Real Madrid No los maneja Mbappé El rey de la mercadotecnia y del marketing en general El Real Madrid va a decidir cuando se anuncia La llegada de Mbappé al Real Madrid Esa es una de las noticias La otra de las noticias es que hay convocatoria de la selección mexicana O pre-convocatoria de cara a Copa América Y hay grandes y buenas novedades Y en esas buenas novedades que digo Ya estoy dando mi opinión El saludo a José del Valle El saludo a Richard Méndez ¿Cómo les va? Muy bien, un abrazo para todos Le faltó decir, además del rey del marketing De la mercadotecnia Le faltó decir el rey de España El rey de Europa El rey de los proyectos deportivos Le faltó todo eso Es verdad El rey Bueno, no, no Es verdad Me quedo con lo que usted dijo Me quedo con lo que usted dijo Me quedo con lo que usted dijo Me quedo ahí Voy a pararla ahí Voy a pararla ahí Muy bien Muy bien ¿Cómo le va a Méndez? ¿Cómo está usted? Un gusto como siempre Qué bueno Yo ayer me había despedido De esta semana fabulosa En Jorge Ramos Qué bueno que me dieron la oportunidad De estar un día más Qué bueno La verdad que lo agradezco Jorge José A ustedes por soportarme Guárdelo Grábelo este día Grábelo Grábelo este día Grábelo Dentro de 20 días Más o menos Grábelo 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 Lo tenemos grabado Lo tenemos grabado Qué bueno Muy bien Bueno señores Cortita nomás le pido A Dan Leiferman Que está haciendo un trabajo Espectacular Nuestro productor Lo han tirado con las fieras Y es un muchacho jovencito Que está haciendo un trabajo Monumental En la producción del programa Ha ido a la guerra con un palillo Y la verdad que se defiende De una manera increíble Le voy a pedir Un pedacito del video Para adornar un poco La pantalla Que la adornamos tampoco Porque esta cara No adorna nada La del Valle La mía sí La mía vende La de Richard Exactamente Para adornar un poquito No podemos poner Toda la perorata Que se mandó Kilian Mbappé Pero hoy En este video Anunciaba Su despedida Del Paris Saint Germain Y ahora le van a hacer Una gran despedida En el Parque de los Príncipes Aquí está Un pedacito nomás Yo Déjenme en el micrófono abierto Y yo me meto Ahí está Salud a todos Soy Kilian Y ahora le van a hacer Y ahora le van a hacer Le agradeció Le agradeció A todo el mundo A los cuerpos técnicos Pasados Al resto de sus compañeros A la afición A la afición por supuesto A la dirigencia del equipo Pero se va Se va Frustrado Fracasado De no saber Cómo poder ganar Una Champions Le pusieron al mejor jugador Del mundo al lado Y tampoco pudo Ahora va a ver Si el Real Madrid Puede sacarlo De ese fracaso Yo creo que en el fútbol Pocas veces Debe haber existido Un fracaso tan grande Como el de Kilian Mbappé A ver Voy a cambiar Una frustración Tan grande Una frustración Le dieron todo Le dieron todo Ahora culpan a otros Culpan al club Culpan Lo cual hay parte Verdad Pero Lo cierto es Que Kilian Mbappé Lo trajeron como La gran estrella Del presente Del futuro Pudo ganar Un mundial Y no pudo Ganar Una Champions Absoluta frustración Para Kilian Mbappé Que ahora se va A un equipo Que la Champions La gana Porque la gana No hay Opción Al final del día La gana Porque la gana Y ustedes saben Que eso es así Si hay un equipo Que gana Champions No todos los años Pero año por medio Cada dos años La gana Porque la gana Entonces Kilian Mbappé La mitad del trabajo Está hecho Se fue Falta la otra mitad Lo va a decidir El Real Madrid Algo que quieran decir Ustedes muchachos A Mbappé No lo llevaron Como la figura Del momento A Mbappé Lo ficharon Como un prospecto Que tenía nada más 18 años Que recién arrancaba Su carrera Con el Mónaco Después Él se convirtió En figura En el Paris Saint Germain Siendo campeón Del mundo Ganando la Ligue 1 Que no es una referencia Y en la Champions Fracasó En la Champions Se quedó corto Aunque también Hay que decirlo El Paris Saint Germain El Paris Saint Germain De Kilian Mbappé Nada más le podemos Achacar un año De fracasos Porque el año pasado Era el Paris Saint Germain De los 7 De los 7 1 Sí, bueno Fracasó en los 7 años Pero yo digo El Paris Saint Germain De Kilian Mbappé Nada más lo utilizamos Esta temporada El año pasado Estaba Messi El año pasado También estaba Neymar Antes estaba Cavani Antes estaban Muchos pesos pesados Muchos pesos pesados De igual manera Kilian Mbappé Desperdició Dos años en París Hace dos años Cuando el Madrid Lo quiso fichar Era para que llegara De una vez Al conjunto merengue Pero al final de cuentas Mbappé sabe Que El tren del Real Madrid Para algunos afortunados Pasa dos veces Y no nada más Una sola vez En el Real Madrid Mbappé va a seguir evolucionando Y se va a convertir En un crack Todavía más completo De lo que ya es Yo la verdad Creo que El verdadero fracaso No es de Mbappé El fracaso es del Paris Saint Germain Desde que empezó Aquella locura De pagar la cantidad La burrada de plata Que pagaron por Javier Pastore Por ejemplo Que lo sacaron Del Palermo De la Serie A de Italia Y lo llevaron al Paris Saint Germain Y así Desfilando todas las figuras Pensando que Haciendo una colección De cromos Del álbum De grandes futbolistas Iban a ganar Una Liga de Caracas Pero hay otros que lo hacen Hay otros que lo hacen Sí, sí, sí Totalmente Entonces Esos otros mostraron El camino Y los franceses O los árabes Creyeron que ese era el camino Exactamente Y no lo supo hacer El Paris Saint Germain Lo hizo todo mal Todo mal Y Mbappé Desaprovechó por dinero Desaprovechó por dinero El haber dado Un paso importante En su carrera El haber desarrollado Y creo yo Haber podido llegar Más lejos De lo que va a llegar Por presiones Y por dinero Por presiones Por presiones Por dinero Recordemos que dos veces Se reunió Macron con él Dos veces Se reunió el presidente El presidente del país Se reunió dos veces con él Es una cosa De locos El caso de Mbappé Y decir El no Que le dijo al Real Madrid En aquel momento Cuando salió Con la camiseta Junto al Kelaifi En el estadio Cuando todos esperaban Que iba a fichar Con el Real Madrid No solamente Haberle hecho bullying A Florentino Y al madridismo Es el perjuicio Que hizo hacia su propia carrera Yo creo que sí Igual va a llegar muy lejos Kylian Mbappé Pero le ha cortado Le ha restado Un tiempo importantísimo A su carrera Demasiado tarde Para dejar al Paris Saint Germain No Pero lo debió haber dejado Hace mucho Bueno Vamos a ver Seguramente El Real Madrid Lo va a convertir En campeón de Champions Porque reitero El Real Madrid Por lo civil ¿Cómo es que dicen? Por lo civil O por lo Por la iglesia No Por la corte No sé Gana la Champions Olvídense Eso va a pasar Eso va a pasar Y entonces Va a terminar El fracaso de Champions Para Kylian Mbappé Un fenómeno Como jugadores El tema Después está el otro tema Por ahí Leía Algunos comentarios De gente De fútbol Que dicen Que están curiosos De ver Cómo Kylian Mbappé En el Real Madrid Y yo Ya lo he hablado Ese tema Y no No voy a caer No voy a caer